Hola chicos, bienvenidos a otro video, a otro unboxing, esta ocasión va a ser de la bomba de retorno de la marca Coralbox La mayoría de estos unboxings están yendo para el tanque AtIronsRiftTank, esa es la cuenta de Instagram El tanque está en reconstrucción, va a ser más grande y pronto igual va a haber reviews, reseñas de todo este equipo ya una vez que está en funcionamiento Pero bueno, vamos a pasar al unboxing, en caso de que vayan a comprar esta misma bomba de retorno, que tengan una idea de que es exactamente lo que trae Ok, vamos a empezar, lo primero que tenemos es que aquí tenemos el controlador y el sensor, la alarma en caso de que la bomba se quede sin flujo, sin agua Más bien que el nivel del agua baje, se detenga y no trabaje a secas, esto no se daña Aquí tenemos algunas partes de tuberías, no puede ser, ahorita las abro para que vean exactamente donde van Ahorita más bien vemos donde van, porque ni yo sé donde se van exactamente Tenemos un protector, protector, que me sacaría acá, cable, bueno aquí está lo principal, que es la bomba Vamos a mover esto tantito para ir poniendo todo aquí, que no está amontonado Y una caja más, vamos a ver que hay de una vez en esta caja No sé que es, ok estoy viendo cable, ah ok, me parece que es el eliminador El eliminador de la bomba, ok entonces, bueno aquí tenemos el eliminador Ok, el eliminador trae la bomba, eh, bomba crossbox, al parecer este que es como el protector para evitar que vaya a succionar cosas Me parece que debería ir aquí, ok si, efectivamente, aquí es donde va Después, bueno, tenemos el cable que se debe conectar al eliminador, si, misma entrada, se conecta al eliminador Después tenemos nuestra otra bolsa, les menciono estos tubos Me imagino que estos deben ir aquí, ok si, entonces, ok son Por lo que estoy viendo es que son distintas medidas para colocar ya sea Tienen más formas para colocar mangueras Y me imagino que este va aquí así, lo puedes encajar Y debe de ser de tres cuartos, eh, una pulgada, media tal vez Pero todas tienen estas líneas como si fueran más para manguera Veo que no es tanto para PVC Incluso hay una acá más chiquita Ok, ok Igual, dos empaques Dos empaques, varios adaptores por manguera En la bolsa de acá teníamos lo que va a ser el controlador La bomba para, este, poner los tiempos de alimentación El flujo Y el sensor, este, que les decía que es, bueno, más bien el flotador Flotador, que activaría la alarma Aquí me imagino, debe de ir conectado Ah, aquí abajo debe de ir conectado Ok, y esta es la, pues el controlador como tal A ver, estoy viendo que tiene tres botones nada más Y solo una ranura aquí, este, para colgar en casa Aquí lo voy a poner así Ok, bueno Esto es lo que tenemos al momento de abrir la caja Tenemos la bomba con el protector El controlador Un flotador Varias de estas, este, conexiones para manguera Estoy viendo específicamente dos empaques El eliminador Mi bolsa, ya nos sacamos aquí de la bolsa Para ver El eliminador Y el cable de corriente Bueno E instructivo Aquí con los modelos de bomba Y como colocarlo Instructivo, pues muy básico Bueno chicos Hasta aquí vamos a dejar este video De un unboxing De la bomba, este, Coralbox Más adelante voy a hacer, este, reviews De todos estos Este, y ya Les paso, este, opiniones Información Este, junto con mi amigo Voy a ver como funcionan Y después subimos el video Gracias por ver hechos Gracias.